Yo te guste, yo te guste Te dame y te senté, te guste Yo te confío, se me falla a ti Tú no te debes ir brillante Me guardaste, te sentí a mi madre Te sentí a mi pecho y me miraste Ahora quiero saber lo que pienso de ti Me sentí a mi amor, me levanté a mí Así como mi gente no me duele Baby, yo te guste Yo te guste, yo te guste Te dame y te sentí Yo te sentí a mi cara conmigo Yo te amé y te sentí a mi pecho Hoy me voy a beber Yo te guste Te dame y te sentí Te dame y te sentí a mi cara conmigo Yo te guste, yo te guste Yo te encanté y te sentí Hoy me voy a beber Y cadaujo te boté Y si me he sido bien Pero si tu corazón le cortó Tengo de vacacer Te compró triste el corazón Te sentí en su corazón Pero cuando te doy mucho cariño Deberí a ser un cabrón No te voy a negar que te sufrí la paz y mal De donde superé y de ti no quiero saber No te voy a negar que te sufrí la paz y mal De donde superé y de mi vida te volví Yo te volví, te dejarte y te saldé Yo te saldé, mi cara no te volví Yo te dejé y te dejé y te dejé de ser Hoy me voy a beber, pero yo te volví Yo te dejé y te dejé de ser Yo te dejé y te dejé y te dejé y te dejé de ser Yo te dejé y te dejé y te dejé y te dejé Yo te dejé y te dejé y te dejé Y la vida es un ciclo, no sirve, yo lo hago en el ciclo Sé que también viene, muévete, así tenemos que parar Recuerda que te volví, pero yo te volví Yo te dejé y 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 te dejé y